No son más series, Maitena, que fue otra serie donde pudimos ver a Pepa Ruz, la macudaida, ahí la vemos, debutando en tele. Es maravilla. Y también en Maitena podemos ver a María Danes, que debuté en la sexta, que no en la tele, porque ella ya venía de arrasar en Aquí no hay quien viva de Antena 3. Mi querida suegra, la madre de Diego quiere que nos casemos en Burgos, en una ermita en pleno monte. Bueno, menudo repaso a...